Los ojos bien tumbados Mi llantita quemando La Cherokee del diablo La que ando transitando Ahí traigo un Fox bien bravo No más le faltas a yo En el pisón se pierden las llantas En humo blanco Un relojón brillando Pues duro lechillado La Cherokee sumando Alegre ve el muchacho Una clica de locos Bien grifos andan todos Bien pilas con el chino Toda la bola de cholos Agustando en la chamba Correteando la papa Se mira que ya saben Como más caliguana Los ángeles su casa En el norte la pasa Echando donas en las calles Pintando las llantas Panamá en California Pa' que sepa la zona De morros en el barrio Como hicimos historias Siempre la tirapatos En la cintura cargo Siempre desde morrillo Los huevos bien agarrados Chambiando y pa' adelante No hay nada que quejarse De morro no había nada Que a mi pueda quebrarme Positivo en lo mío A mi mente no hay quien cambie Y nos miramos en un rato Otra vez en la calle Ahora no en la escuelita Y puro padelita Si hay algo que me agüita No abrazar mis chinitas Saludos a la clica Que me apoya de arriba Las calles de Calipas Me extrañan en la nubina Las calles de Calipas 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 Las calles de Calipas